Cortando tus alas al volar En el túnel del espampo Todo se hace largo cuando se iluminará Amarrado a su destino va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son su viso y ellos van a su compás La alegría traicionera le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y tu vida se ha quedado esperando al revuelta Que nadie te haga más llorar Cumpliéndote en silencio Que nadie te obliga a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Cumpliéndote en silencio Que nadie vio que a morir Dormiendo tus alas al volar Que duermo en tus ganas de vivir Oh, 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 oh